En México surge de una verdadera democracia y en el Perú una dictadura. Muchos peruanos elogian también a AMLO, hermanos, o sea, de verdad que están felices por el gran presidente que tiene México, hermanos, al punto que lo elogian, hermanos. Tanto en los comentarios de esa reacción, como vamos a ver también en el video del día de hermanos de Gol México, como siempre, en la descripción. Peruanos elogian el último discurso e informe de AMLO en México, hermanos. Vamos a contar Power. Gol México en la descripción. Hola, amigos de Gol México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció un discurso el 1 de septiembre del 2024. En el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de su sexto y último informe de gobierno. Este evento marcó uno de los últimos actos masivos de su administración. Recuerda que octubre creo que está mi demanda. Antes de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. El informe, el más extenso de su sexenio, fue una oportunidad para el mandatario de destacar los logros de su administración y resaltar la transformación que, según él, ha experimentado el país bajo su liderazgo. No, no, no. Para mí México, de verdad que, o sea, en comparación a Peña Nieto, hermano, es increíble, ¿verdad? Es increíble, o sea, de verdad que es increíble. AMLO, cómo cambió México estos años, hermano. Por eso comenzó con la afirmación de que México está viviendo en una auténtica democracia. Está en su mejor momento, México. Constituyendo una patria nueva, enaltecida y fraterna. El impacto de su mensaje no solo se limitó a México, sino que también resonó en la prensa internacional, incluyendo la peruana. Los medios peruanos se mostraron impresionados por la afirmación de López Obrador de que México existe una verdadera democracia. Contrastándola con la situación política en Perú, donde algunos sectores consideran que existe una dictadura. ¿Ustedes creen, hermano? O sea, yo sé que también hay gente de Perú, porque últimamente también me está siguiendo mucha gente de Perú en base a sus videos, hermanos. Gente de Perú, si ven este video, hermanos, ¿ustedes apoyan a su presidenta de Perú, hermanos? ¿O no es muy democrático como ustedes? Señalando su capacidad para mantener una democracia funcional en México. Escuchemos. A ver. Damos inicio a esta ceremonia del sexto informe de gobierno. Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo de la nación. Mi último informe de gobierno. Amigo, fuertísimo, hermano. Y lo hago. Eres de Chile y no estás... Sí. Amigo, increíble, de verdad que lo de AMLO, ustedes saben que gracias a AMLO, hermanos, empezó a interesar la política, hermanos. Y creo que es uno de los presidentes que... Y el único presidente que respeto y amo un montón de hermanos, la verdad. Más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo. Sí. Totalmente. Heredero... Totalmente. De civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Caralela, hermano. ¿Es? Amigo, yo siempre diré algo, hermanos. México, lo he dicho, tiene una cultura increíble. Una economía también ahora brutal. Tiene una gastronomía brutal, hermanos. Pero, amigo, México tiene de todo. Pero México... Es México por su gente, hermanos. México es lo que es actualmente. Y México es lo que es, hermano. Es por su gente. La verdad que México hace que México sea grande, hermanos. Su gente, hermano. ...de 59.4%. 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo. No se ejecutan masacres. La masacre de 1916. No se tortura. No se desaparece a nadie. No se tolera la violación de los derechos humanos. Y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. También usted recuerda, hermano, que el tema de que muchos periodistas mexicanos, me acuerdo que antes de empezar con el canal, siempre había por México, por ejemplo, que desaparecía tal persona que era tal periodista. Entonces, viviendo todos los que se encuentran en el mundo, gracias a la gente de las distintas redes sociales, digo, Sterling Wally. ...de ninguna parte del mundo, y que incluso, pues, está considerando México como ejemplo, ejemplo, y los periodistas incluso le dijeron, el día de hoy y ayer, esto en mi país no me lo dejan decir, me meten a la cárcel, se asombró un periodista que vino de Perú, activista periodista que entró a Palacio Nacional y dice, es que yo no lo puedo creer. Amigo, es que ejemplo, eso es claro, hermano, hay una libertad de expresión muy grande de parte de México, hermanos. Dime qué presidente, hermanos, cada día en la mañanera te responde cualquier pregunta del periodista, hermano. Puede ser una pregunta, no sé, hasta falta de respeto, hermano, y aún así te la va a responder AMLO, hermano. De verdad, puedes hacerte cualquier pregunta y AMLO qué va a hacer, te la va a responder, amigo, te va a responder. Aquí no se lo están cuidando como cuidan allá en Perú. En Perú, me dice, ahorita hubiera mil policías alrededor, y aquí no veo a ninguno. ¿Qué es esto? Dice, yo quisiera que Perú... Todos los periodistas están asombrados del sol y la noche, el día y la noche que es México en estos momentos y Perú. En México surge de una verdadera democracia y en el Perú una dictadura oscura, escurida... ¡Brutal las palabras, amigo! ¡Brutal las palabras! ¡Increíble las palabras, amigo! Así, el término religioso, si quieren, a los que les gustan esos términos los podemos explicar. En un país, democracia, y en otro país, dictadura, oscuridad, terror. En México, en México. ¡Increíble, amigo! ¡Increíble! Al movimiento, claro, y a los conservadores también, decirles, hay relevo generacional. Eso, el último, hay relevo generacional, la juventud está presente. Y eso es lo que está con la baloncilla. Sí, todo. Bueno, amigos, ¿quién más quiere hablar? ¿Qué? A ver. Buenas noches a ti, venimos del Estado de Sonora. Yo voy a hacer un honor, mañana, estar escuchando el último informe de nuestro presidente. Y con el lema, primero los pobres. Es el primer presidente que, a las causas. Por el bien de todos, primero los pobres. Y es un honor estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, señor Zapata. ¿Eres honora? Gracias. 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 Amigo, lo he hecho, lo de AMLO, hermanos, es increíble y lo de México es increíble, amigo. De verdad que, no sé, lo he hecho, es gracias a AMLO, hermanos, que me empezó a interesar la política, hermanos. AMLO supo llegar, y creo que sabe llegar a los jóvenes, hermanos. AMLO sabe llegar a los jóvenes, sabe, ¿cómo decirlo? No sé, hermanos. Hace que uno se involucre en la política, que sea consciente, hermano, que sea consciente. Lo he hecho, acá en Chile, hermanos, le puedo decir a alguien de 18, 19 años o 20 años que habla de política, hermano. Y te voy a decir, amigo, eres muy chico para hablar de política, hermano. Son cosas de grandes. Y allá en México, hermano, veo a niños, hermanos, que están interesados en la política, hermanos. Es increíble en México, amigo. Tipo, AMLO es un presidente que supo llegar a todos, hermano. A la gente joven, a los niños, a los adultos mayores, amigo. Yo a un presidente le he dicho, que te haga esas cosas es imposible hoy en día, hermano. Solamente AMLO lo sabe hacer, amigo. Que te haga todos los días una entrevista, hermanos, en las mañaneras. También, amigo. Es brutal. Entonces, como siempre, estará arriba en la descripción. Eso va a estar aquí esta hermosa noche, hermano. Nos vemos en las maestras, hermanos, con la reacción a una canción. Así que tengan una hermosa noche, hermanos. Vense. Chau, chau.